El Instituto Nacional Electoral y el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional firmaron un convenio de colaboración orientado a la protección de niñas, niños y adolescentes en los promocionales de partidos políticos, candidatos y autoridades electorales que sean difundidos en los tiempos del Estado que por ley administra el INE. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, expuso que la política es un espacio que debe de ser incluyente y no refractario, incluso para las y los ciudadanos en potencia que son los niños. Al participar como testigo de honor, Enrique Fernández Fasnacht, director del IPN, señaló que a través de este instrumento se elaborarán mensajes electorales que resulten apropiados para el público infantil y que contribuyan a su formación ciudadana desde edades tempranas. En la formación de ciudadanía reside, estoy seguro, uno de los pilares de la construcción de un futuro próspero para la nación. En esa importante tarea la comunidad politécnica puede realizar muchas contribuciones y por eso nos sentimos orgullosos de que se establezca esta colaboración con el INE. Por su parte, Jimena Saldaña, directora de Canal 11, destacó que la base de las acciones de 11 niños es el bien de la niñez ofreciendo espacios sanos, sin violencia, con valores que permite a las y los pequeños entender su entorno y ser parte de él. A partir de esta colaboración, Canal 11, el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos estarán en posibilidad de asegurar a las niñas y niños de México que ven la señal de Canal 11 que los contenidos audiovisuales que se promuevan durante su programación a cargo del INE tengan un enfoque que los motive a conocer las ventajas de un sistema democrático, en el que la participación, el diálogo, el respeto y el acuerdo son las mejores herramientas para hacer de nuestro país un lugar mejor. A través de este convenio se proporcionará asesoría, capacitación y prestación de servicios para la producción o coproducción de los promocionales enfocados al principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.